Hola mi gente de SOSO y soy de Yanira Martínez como están señores nos encontramos aquí en la Ciudad del Amor y estamos en la Plaza del Trocadero descubriendo y explorando todas las maravillas de esta bellísima ciudad quédate ahí y acompáñanos Zamboy, Inglida, Octavio, Laine y todo el mundo por allá saludos desde París los quiero mi gente acompáñenos vamos a explorar y a recorrer la ciudad París la ciudad del amor la capital de Francia y una de las ciudades más grandes en toda Europa y para muchos el destino turístico más romántico popular de todo el planeta conocida también como la ciudad de la luz por su encanto, romanticismo, miles de bares en toda la ciudad y una magia única que sólo se puede experimentar en medio de calles que guardan los secretos de miles y miles de años de historia pero si como yo tú sólo tienes tres días para recorrer la capital de Francia pues ponte zapatos cómodos, agarra tu mochila y mucho ojo una de las formas más fáciles de recorrer la ciudad es a través del bus para turistas donde podrás subir y bajar del autobús todo el día por una tarifa de alrededor de 25 euros y podrás visitar todos los lugares emblemáticos en unas cuantas horas la capilla de Nostradamus, todos los museos, los centros comerciales, la torre, esta es la manera más rápida, fácil y económica de recorrer toda la ciudad el museo de Louvre es el más importante del país y uno de los más visitados del mundo más de 8 millones de personas visitan sus colecciones cada año abierto al público desde 1793, cuenta con más de 380 mil objetos y 35 mil obras de artes si tú tienes que elegir un museo en tu vida que vas a visitar, por favor este es el museo, el museo de Louvre único en todo el mundo la parada obligatoria para todos, la torre Eiffel, el monumento más famoso de París y símbolo de la capital de Francia construida en 1889 puedes subir a la torre con más de 1665 escalones usando las escaleras o usar un elevador por un costo promedio de unos 20 euros o como yo disfrutar esta majestuosa vista desde los cantines de Trogadero al otro lado del río desde los miradores de la torre podrás contemplar el río Sena, los campos y liceos y el arco del triunfo el Atelier de Lumière, un museo de luces, el primer museo de arte digital en París y el más grande del mundo en que literalmente tú podrás entrar al corazón de los cuadros gracias a la magia de la tecnología multimedia no olvides tomar un crucero en el río Sena, uno de los más largos de Europa regatear en la calle con los vendedores callejeros, disfrutar de la gastronomía tomarte un trago en los innumerables bares y cafés de la ciudad probar los famosos macarons y vivir y disfrutar de la magia del viejo continente porque París es magia, así que prepárate, agarra tus maletas y disfruta de esta maravillosa experiencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!